En el brillante escenario del cine y la televisión mexicana, las celebridades no solo encarnan personajes en la pantalla, sino que también llevan consigo historias personales que a menudo están envueltas en misterios y eventos impactantes. Así que en esta compilación nos vamos a adentrar en las biografías de algunas de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento mexicano, destacando los misterios y eventos que marcaron sus vidas y dejaron una huella indeleble en la cultura popular. ¿Usted sintió verdadera? Por el cual nos identificamos, él y yo. Y francamente, pues, esta carrera yo estoy un... pues no, a todos somos malos, porque ni yo mismo me aguanto. Por eso le agradezco más al público. Pero entonces él me dio la carrera, él me enseñó, y creo que así como a mí me ha enseñado a hablar ante la cámara, ante el público, ha enseñado a varios compañeros míos. Creo que todos juntos debemos decir, Ismael Rodríguez, muchas gracias. Muchas veces nos preguntamos qué pasa cuando se mezcla realidad con ficción. Qué cosas son ciertas y qué cosas son parte de un juego de efectos visuales que nos persuaden e intentan convencernos de algo que probablemente sea falso. La vida de Pedro Infante está rodeada de algunos misterios y complicaciones que nos lleva a preguntarnos si realmente su pérdida fue producto de una construcción mediática para hablarle a su público a través de la cámara. ¿Acaso el ídolo de Huamuchil fingió su m*** y reapareció mucho tiempo después? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Y tú? ¿Por qué fingirías tu m***? Pues bueno, te lo ven los comentarios. A Pedro Infante le encantaban los aviones, solía decir que de m*** le gustaría que fuera en el aire y cantando. Por eso se hizo piloto, tuvo su propio avión y sumó casi 3.000 horas de vuelo. Además, compró acciones de la empresa Tamsa, una compañía de transportes aéreos de México. Su afición la demostró cuando llevaba poco tiempo piloteando y grabó una canción titulada 200 horas de vuelo con el mariachi Perla del Occidente, pero era un piloto algo digamos imprudente. Todo ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, cuando el actor abordó un avión carguero en el que viajaba Víctor Manuel Vidal Lorca como piloto, Infante era el copiloto y Marciano Bautista que era el mecánico. Tan solo habían pasado unos minutos desde el despegue cuando la nave se desplomó desde unos 20 metros de altura, estrellándose en el patio de una casa en Mérida. Todos los que viajaban en el avión perdieron la vida, pero no fueron los únicos, ya que una mujer que lavaba ropa y su hijo fueron otras víctimas de la tragedia que impactó a todo el pueblo mexicano. Y aquí su historia como nunca antes te la había contado. Pedro Infante Cruz nació el día 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sus padres fueron Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda. Como oficio se dedicó a la carpintería y a la par continuó con su sueño de convertirse en cantante reconocido, volviéndose vocalista de varias orquestas y presentándose en la radiodifusora local XEBL. Su esposa María Luisa León consideró que podía tener futuro y lo impulsó para que siguiera su carrera de cantante en Ciudad de México. Para el año de 1938 ya cantaba en la XEB. Pedro Infante también se presentó en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Palillo y Las Cucaras, así como en el Centro Nocturno Huaquiquí. Su primera grabación musical se tituló El Soldado Razo, que fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de Discos Peerless, aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue el Bass Mañana, que pasó sin pena ni gloria. Pero, ¿acaso creías que Pedro Infante tenía el canto de una sirena? Aunque no era de las mejores voces en el arte de cantar, el hombre multifacético empezó a mostrar toda su calidad en el séptimo arte gracias a un amigo. Amigo de sus amigos, Pedro Infante inició su carrera de actor en un papel perfectamente irrelevante, aunque vinculado, como es lógico, a la actividad musical que comenzaba ya a convertirlo en famoso, fue contratado para reforzar en las películas La Feria de las Flores de 1943. La comedia Jesucita en Chihuahua, producida en 1942, constituyó una nueva revelación del talento interpretativo de Pedro Infante, que, con naturalidad y carisma, personificaba a Valentín Terrazas, valiente sinvergüenza que se jugaba en la vida por la mujer a la que deseaba y que terminó por enloquecerlo de amor. Pero cuando parecía que la carrera actoral de Pedro Infante se venía a pique, ya que no estaba teniendo el éxito que esperaba, conoció a su amigo Ismael Rodríguez, hombre que impulsó favorablemente la carrera de uno de los máximos ídolos que tuvo y tiene el pueblo mexicano. La carrera de Pedro Infante puede resumirse a partir de entonces en una serie interrumpida de películas en las que su rol era como protagonista absoluto. Dichos films fueron creados únicamente para el lucimiento personal de Pedro Infante y puestas al servicio de sus dotes musicales. En 1951, siguiendo con su infernal ritmo de trabajo, interpretó a Toda Máquina. Ahí viene Martín Corona y El Enamorado, a las que siguieron después en el año del 52, Dos Tipos de Cuidado y Pepe el Toro. Dos películas más aparte, Escuela de Vagabundos y El Mil Amores en 1954, El Inocente en el 55 y Tizoc y Escuela de Rateros en el 56. Aquel mismo año de 1956, obtuvo el premio Ariel a la Mejor Actuación Masculina por el Drama, que por cierto, uno de los pocos que interpretó en su fugaz pero intensa carrera, que era La Vida No Vale Nada. Por su actuación en la película Tizoc del año del 56, fue ganador de un oso de plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, en la categoría A, Mejor Actor Principal, y también obtuvo un premio Globo de Oro por Mejor Película Extranjera, el cual se le fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Estos últimos dos premios fueron entregados después de su partida física de este mundo, hay que dejarlo claro. Pero Infante fue, es y será el verdadero actor del pueblo. Un actor con todas las letras que supo conquistar el corazón de todas las mujeres y hombres de una época. La naturalidad y simpatía que impregnaban su trabajo de actor le supusieron un éxito inmediato, razón por la que comenzaron a lloverle las ofertas. Infante se convirtió así muy pronto en el galán y cantante favorito del cine nacional. Tu interpretación de papeles en los que encarnaba esa construcción de macho alfa, era como una receta que mezclaba a un personaje varonil y mujeriego, con tintes de hombre de campo muy diestro en el manejo del caballo. A eso le agregaban un traje especial compuesto de pantalones ajustados y una, como una chaquetilla, acompañado del característico sombrero ancho de copa puntiaguda. Otro ingrediente clave fue su ejemplar personificación de las personas humildes, siempre sencillas pero llenas de valor y a la vez sentimentales y nobles. Fue lo que valió la aceptación del gran público, que estuvo siempre dispuesto a convertirlo en el símbolo por antomasía del verdadero hombre mexicano. Infante fue un hombre al que nunca le faltó el amor en su corta pero intensa vida, lo que se supone que podría ser también una de las causas de su fallo. Te propongo hacer un repaso de las mujeres que pasaron por su vida, que lo marcaron al punto de costarle su vida. El actor mexicano siempre fue conocido por ser uno de los actores más atractivos de su época y por tener una gran facilidad para conquistar a sus compañeras, no solo de actuación sino también las compañeras de vida. Gracias al carisma y la personalidad de Infante, hoy se sabe que en sus 39 años de vida llegó a tener dos esposas y una novia y también tuvo bastantes hijos. En su juventud, antes de llegar a la Ciudad de México, buscando convertirse en un cantante famoso a nivel nacional, el ídolo de Guamuchil conoció a María Luisa León, una mujer 10 años mayor que él. Su romance comenzó cuando él tenía 22 y debido al profundo amor que sentían, decidieron dar el siguiente paso y formalizaron su relación casándose el 19 de julio de 1939, según ella lo recordó en su libro Pedro Infante en la intimidad conmigo. Después de esto, ambos se mudaron a la capital mexicana, donde buscaron con ansias el objetivo de la consolidación de la carrera de Pedro Infante. Paulatinamente se empezaba a notar un mayor crecimiento porque el talento del ídolo fue admirado desde el inicio de sus seguidores. Pero ya cuando Infante se había convertido en una garantía de confianza y un ícono del cine mexicano, su vista se nubló con la presencia de una joven bailarina quien ocasionalmente participaba en películas con personajes secundarios. El ídolo inmortal se enamoró a primera vista de Lupita Torretera. La vio en el teatro Polies y comenzó a conquistarla. Para eso debió convencer a la madre de ella para que le permitiese estar juntos, pues Torretera apenas tenía 14 años. Lupita confesó que ella al principio de su relación no sabía que Infante estaba casado. Luego de meses de insistencia, comenzaron su noviazgo en el año del 45. Esta relación, un tanto digamos clandestina, siempre estuvo oculta de María Luisa León y nunca llegó a matrimonio, duró solamente 6 años, bueno, un tiempo bastante considerable. Y en ese tiempo tuvieron 3 hijos, Pedro, Lupita y Graciela. No pasó mucho tiempo para que el intérprete de Amorcito Corazón nuevamente se enamorara ahora de otra joven. En el año del 49, trabajó con Irma Dorantes en la cinta No desearás la mujer de tu hijo. Debido a la interacción que mantuvieron dentro del rodaje y que comenzaron a frecuentarse fuera de los sets, nació el amor. Se desconoce en qué momento iniciaron la relación sentimental, pero se sabe que el 10 de marzo del año del 53, se casaron en Bucatán con Dorantes, pero también tuvo una hija, Irma Infante. Intentaron formar una familia normal, pero esto les fue imposible, ya que María Luisa León, al enterarse de que su esposo se volvía a casar, pidió la anulación del matrimonio. Según León, el protagonista de Escuela de Vagabundos nunca le dijo que quería divorciarse, incluso nunca se separaron tal cual, pues su esposo continuaba frecuentándola y estando pendiente de ella. Un rumor sobre sus posibles amoríos es el que el cantante mantuvo con algunas de sus compañeras, como por ejemplo la actriz Elsa Aguirre, pero es un mito si verdaderamente tuvo romance con ellas. Yo te pregunto, ¿conocías este rumor? Pues bueno, de esto como quiera te hablo en otra historia. Los conflictos judiciales en los que estaba involucrado, producto de los desamores y las relaciones sentimentales frustradas del pasado, tenían bastante inquieto al ídolo mexicano. Pedro se habría podido casar con Irma porque estuvo divorciado, pero María Luisa demostró que ella nunca le firmó el divorcio y que él habría falsificado su firma. Esto causó una gran controversia porque el sinaloense habría cometido un delito. Este caso se convirtió en un enfrentamiento legal grave que llegó a la Suprema Corte de Justicia porque hubo varios amparos por parte de Irma y María Luisa. Entonces, el 9 de abril del año del 57, finalmente se llegó a una resolución. El matrimonio entre Dorantes e Infante quedó oficialmente anulado. Esta noticia se la dieron inmediatamente a Irma, quien, al no creerlo, lo llamó a Pedro, que estaba en Mérida. El intérprete de Pepe el Toro pensó que él podría arreglar esta situación y buscó un vuelo para regresar de forma inmediata a la Ciudad de México. Fue precisamente en el vuelo comercial que encontró para el 15 de abril del año del 57, de regreso a la capital que perdió la vida a los escasos 39 años. Eran entre las 7.30 y las 8 de la mañana cuando la avioneta C-87 Liberator Express en el que viajaba cayó en el patio del predio de la calle 54 Sur y 67 a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. La tragedia además terminó con la vida del piloto, el capitán Víctor Vida, el mecánico Marciano Bautista, la mujer que se encontraba lavando la ropa en su domicilio, Ruth Rossell, y su hijo Baltasar Martín Cruz. Era tal su amor por la ciudad de Mérida que fue en ese lugar donde se hizo un velorio el cual estuvo encabezado por su hermano Ángel Infante, así como sus seguidores que llegaron para darle el último adiós a su ídolo del cine mexicano. En las fotografías se puede ver su feltro, el cual estaba abierto, por lo que se podría ver que era el cantante quien se encontraba al interior del mismo, por lo que no pudo haber fingido que haya perdido la vida, como algunas teorías conspirativas mencionaron hace algunos años. El cuerpo estaba rodeado de Sirius Flores y una cruz de Jesús, la cual lo acompañó por varias horas. Uno a uno llegaban los seguidores, así como los medios de comunicación que querían cubrir el deceso de uno de los máximos referentes de la industria del cine mexicano. Al término del velorio, fue su hermano el que subió a un avión y llevó el feltro de Pedro Infante a la actual Ciudad de México, donde continuaron los homenajes al músico y actor. Se dice que a su funeral acudieron cerca de 100.000 personas, la mayoría de ellos eran fans. Decenas de famosos también asistieron para despedirlo, entre ellos Javier Solís, Emilio Elindio Fernández y Mario Moreno Cantinflas, quien es uno de los que cargaba el feltro del ídolo mexicano, por cierto. El evento fue, te podrás imaginar, una locura multitudinaria. Las personas gritaron el nombre del ídolo inmortal de México, mientras seguían la trayectoria de su ataúd hasta el Panteón Jardín. Una figura tan grande como él, pues no podría haberse ido sin antes dejar, claro, un misterio tras su falla. Su voz tan única marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la vida del ídolo de Huamuchil no fue sencilla, pues su carrera también se vio manchada en chismes y polémicas, como por ejemplo su muerte. Fue en el año de 1983, 26 años después de la muerte del cantante, que un hombre llamado Antonio Pedro Hurtado Borjón hizo una aparición pública para cantar. Sin embargo, la voz que tenía era prácticamente idéntica a la del ídolo mexicano. Incluso él decía ser el verdadero Pedro Infante. Además, cabe mencionar que esta persona también tenía una cicatriz en la barbilla igual que el reconocido actor y la cual se hizo durante la filmación de la cinta a toda máquina en el año del 51. Sin embargo, la identidad de Antonio Pedro nunca fue confirmada, aunque hubo quienes aseguraron que en realidad sí era Pedro Infante, incluso uno de los nietos del mismo Pedro Infante. De acuerdo a las declaraciones que hizo recientemente el nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, el rey de las rancheras estaba en una red de la mafia, pero él no sabía y cuando se percató y quiso salir de ese mundo, ya era muy tarde. Según lo relatado por César Augusto, su abuelo, quien era un aficionado a la aviación y le encantaba volar, transportaba armas y sustancias ilegales de manera ilegal en sus avionetas, pero nunca fue descubierto por las autoridades. Años después, en el año 2013, el presunto Pedro Infante perdió la vida y sus restos descansan en el panteón municipal de Delicia, Chihuahua, donde algunas personas aún no visitan, pues aseguran que es la tumba del ídolo de México. Pero esa es otra historia. Ahora sigamos con la verdadera historia de Pedro Infante y la fortuna que amasó en los años de oro. En el año 2010, el canal History Channel realizó una encuesta para designar a el gran mexicano de entre varias personalidades del país de los últimos 200 años y Pedro Infante resultó en segundo lugar. En el año 2019, luego el productor cinematográfico José Pepe Bojorquez dirigió la película para Netflix como Caído del Cielo, la cual fue hecha como homenaje a Pedro Infante y fue personificado en el filme por el actor mexicano Omar Chaparro. Actualmente se está realizando una serie biográfica sobre Pedro Infante para VIX Plus. Se llamaba Pedro Infante, es el nombre de la producción que retratará la vida del actor más recordado de la época de oro del cine mexicano y también presentará la vida de su esposa María Luisa León. La serie biográfica de Pedro Infante ya se rueda en la ciudad de San Luis Potosí, esto es en México. Después entonces de analizar este video podemos sacar una conclusión pese a quien le pese y le duela a quien le duela a Pedro Infante hubo solamente uno y no busques más porque pues no lo hay probablemente quien sabe si vaya a ver. En su esencia fue si seguirá siendo no solo el ídolo de Huamuchil sino también el ídolo de todo un pueblo y de una nación que amó y disfrutó toda su obra artística desde sus canciones hasta todas sus películas que brillaron en la época de oro del cine mexicano. Y de esta manera su legado está más vivo que nunca y nos continúa diciendo a través de los años que el cine es el camino. Las leyendas urbanas tejen una intrincada tela en el tapiz de los íconos de la época del oro del cine mexicano desde las misteriosas sospechas que rodean a Pedro Infante y su enigmática muerte los susurros que María Félix la diva había forjado un pacto oscuro con lo sobrenatural para mantener su juventud eterna mientras deslumbraba en la pantalla hasta lo que escondía el querido actor y cantante Capulina en la videoteca de su casa. Esta era dorada no solo dotó a México de un legado artístico y cultural invaluable sino que también sembró la semilla de una perturbadora narrativa en torno a las personalidades y celebridades que eran parte de este legado. Entre la fama los premios los premios el dinero los rumores siniestros sobre los secretos que ocultaban crecían como enredaderas de misterio y estas son tres casos de leyendas que han ido de boca en boca sobre otras celebridades de la época que resaltan por lo enigmáticas que son y primero vamos a empezar con la de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz un ícono eterno de la música y el cine mexicano nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Sus padres Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda dieron origen a una de las leyendas más queridas de México. Sin embargo la vida de Pedro Infante estuvo marcada desde una edad temprana por un romance que floreció en sus años de juventud en Guamuchil cuando apenas contaba con 18 años. Fue entonces cuando se convirtió en padre por primera vez dando la bienvenida a la niña Guadalupe Infante López fruto de su relación con Guadalupe López su primera novia formal. La revelación de este romance clandestino no se produjo hasta después de su fallecimiento arrojando luz sobre un capítulo privado en la vida del artista. La vida del artista daría un giro definitivo cuando conoció a María Luisa León una mujer 10 años mayor que él con el apoyo económico de María Luisa Pedro y ella se mudaron primero a Culiacán y luego a la bulliciosa Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para el joven talento que ya había alcanzado reconocimiento como cantante en Sinaloa. Fue en la ciudad de Los Palacios donde el 19 de junio de 1939 Pedro y María unieron sus vidas en matrimonio sellando un compromiso que sería fundamental en su carrera y en su vida privada. Mientras desempeñaba su oficio de carpintero una pasión diferente lo consumía pero continuó persiguiendo su sueño de convertirse en cantante desplegando su voz en varias orquestas y en la radiodifusora local XEBL. Por otra parte María Luisa León su esposa reconoció el potencial de su esposo y lo animó a perseguir su carrera como cantante en la Ciudad de México. Para 1938 ya había hecho su debut en la XEB y comenzaba a ganar reconocimiento en la escena musical de la capital. Su nombre empezó a resonar en los teatros como El Colonial donde compartió escenario con Jesús Martínez Palillo y Las Cúcaras y en lugares nocturnos como el Waikiki. El 19 de noviembre de 1943 el cantante realizó su primera grabación musical El Soldado Razo para el sello de Discos Peerless marcando el inicio de una carrera musical que cautivaría a millones de corazones aunque algunas fuentes mencionan que su primera grabación fue el Vals Mañana que pasó inicialmente desapercibido. Estas primeras incursiones en el mundo de la música marcaron el comienzo de una leyenda. Si bien su ascenso en la música era imparable Pedro también se aventuró en el mundo del cine su debut como actor tuvo lugar en la película en un burro tres baturros en el año de 1939 aunque en papeles secundarios este fue solo el inicio de una carrera actoral que lo convertiría en una de las figuras más icónicas de la pantalla grande en México la vida y obra de Pedro Infante continúa siendo una fuente inagotable inspiración y admiración en México y en todo el mundo. El talento de Infante encontró un guía y colaborador excepcional en el director cinematográfico Ismael Rodríguez cuya influencia fue vital para elevar la carrera del artista a nuevas alturas juntos dieron vida a una serie de películas notables que marcaron un hito en la historia del cine mexicano desde mexicanos al grito de guerra hasta escándalo de estrellas y cuando lloran los valientes en el 45 su colaboración fue un regalo para la pantalla grande sinceramente sin embargo su asociación más emblemática se cristalizó en la trilogía de películas que presentó al inolvidable personaje de Pepe el Toro con nosotros los pobres ustedes los ricos y Pepe el Toro Pedro Infante dejó una huella imborrable en la cinematografía mexicana la relación entre Infante y Rodríguez trascendió la pantalla y juntos crearon un legado duradero que sigue cautivando a generaciones de amantes del cine y la cultura mexicana por otra parte el actor y cantante tenía una gran pasión por la aviación lo que lo llevó a acumular una impresionante cifra de 2.989 horas de vuelo en su vida asumiendo el nombre de Capitán Cruz en los cielos esta faceta desconocida para muchos mostraba su dedicación al arte de volar una afición que coexistía con su éxito en el mundo del entretenimiento pero la pasión de Pedro Infante por la aviación estuvo marcada por dos accidentes previos el primero ocurrió en WhatsApp en Sinaloa cuando al intentar despegar desde una pista improvisada su avión no logró ganar altura y se estrelló contra un campo de maíz a pesar de este incidente el cantante sobrevivió aunque con una pequeña cicatriz que adornaba su barbilla como un recordatorio de su cercano encuentro con el peligro o con la muerte luego el segundo accidente tuvo lugar cerca de Zitácuaro esto es en Michoacán lo que resultó en la necesidad de implantarle una placa de platino en una parte de su cráneo a pesar de estos incidentes de igual manera la pasión de Pedro por la aviación no disminuyó y siguió volando con determinación pero un último viaje cobraría la vida de esta querida figura del cine mexicano y es aquí cuando empieza el misterio el fatídico 15 de abril del año del 57 quedó grabado en la historia mexicana como el día en que la leyenda Pedro Infante se despidió trágicamente de este mundo aquella mañana en el aeropuerto de Mérida a Yucatán el cantante y actor asumió un rol que iba más allá de los reflectores se convirtió en copiloto de un Consolidated B-24 Liberator matrícula X-A-K-U-N de Tamsa un avión que encerraba un peligro silencioso a bordo de esta aeronave Infante compartía espacio con un piloto de nombre Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marciano Bautista pero lo que comenzó como un vuelo aparentemente normal se tornó en tragedia apenas unos metros sobre la tierra el C-87 un derivado del B-24 Liberator que en su época sirvió como bombardero de la segunda guerra mundial demostró ser un feroz desafío incluso en aplicaciones civiles las modificaciones necesarias para convertirlo en avión de carga había introducido problemas de estabilidad y control que lo hacían temible especialmente con cargas pesadas y una distribución inadecuada de la misma despegando el aeropuerto de Mérida el avión se elevó apenas unos 200 metros antes de perder el control y precipitarse en picada hacia el suelo el impacto fue totalmente devastador ocurriendo en pleno centro de la ciudad de Mérida Yucatán Pedro junto con sus compañeros de vuelo encontró un destino inesperado y a la vez trágico La investigación La investigación reveló que el accidente se debió a un error de maniobra con giros inadecuados y una posible reubicación de la carga a bordo El C87 se estrelló en el cruce de las calles 54 Sur y 87 de Mérida dejando una estela de luto Además de la tripulación una mujer que estaba ocupada lavando ropa y su hijo se convirtieron en víctimas involuntarias de esta tragedia La noticia del fallecimiento del cantante conmocionó como te puedes imaginar a México y al mundo dejando una huella imborrable en la memoria de quienes lo admiraban y un vacío inmenso en el panorama del entretenimiento mexicano Sin embargo hay un misterio como te digo que rodea su muerte Aunque el actor y cantante amasó una gran fortuna durante su exitosa carrera su repentina muerte el 15 de abril del 57 dejó atrás un desorden financiero que afectó a su familia y a su legado Ese día Pedro se encontraba en un avión que se estrelló en Mérida, Yucatán como ya te platiqué cuando se dirigía a la Ciudad de México para resolver su divorcio con su primera esposa María Luisa León y casarse con Irma Dorantes La noticia conmocionó a todos y la familia apenas tuvo tiempo para asimilar la tragedia Las propiedades los lujos y los bienes que Pedro había acumulado a lo largo de su carrera quedaron en un estado de incertidumbre Los hermanos y sobrinos del cantante fueron de los primeros en reaccionar y en lugar de buscar el cuerpo del artista se dirigieron a Ciudad Infante una propiedad que él había construido y que tenía la intención de poner a nombre de Irma Dorantes pero su representante Antonio Matouk le aconsejó que no lo hiciera y la casa quedó intestada Esta mansión llena de espacios únicos como una capilla un gimnasio un cine y un boliche se convirtió en objeto de disputa El desorden financiero ilegal se agravó aún más por la falta de un testamento por parte de Pedro como resultado Antonio y su administrador Ruperto Prado Pérez se apoderaron de la mayoría de las propiedades incluyendo la casa en Mérida Esto obviamente dejó a los hijos de Infante y María Luisa la viuda legal sin acceso a las regalías que Pedro había ganado a lo largo de su carrera De esta forma todo lo que alguna vez perteneció al cantante en tan solo unas horas pasó a ser propiedad de otros Además se sabe que él no acostumbraba a guardar su dinero pues prefería repartirlo entre sus familiares y personas de bajos recursos y gastarlo en automóviles motocicletas y juguetes Pero incluso actualmente se desconoce qué sucedió con la mayoría de sus bienes Esto nos lleva a una leyenda urbana de la que se habla mucho La historia tomó un giro aún más intrigante con la aparición de Antonio Pedro Hurtado Borjón un hombre que compartía asombrosas similitudes físicas y vocales con Pedro Antonio actó y cantó de manera similar al ídolo lo que llevó a la especulación de que el verdadero Pedro Infante podría haber fingido su muerte ¿Fue la repentina muerte una fachada? ¿Fue el desorden financiero propósito para sacarse de algún problema? Pues bueno la misteriosa historia que rodea a la supuesta reaparición de Pedro Infante como Antonio Pedro Hurtado Borjón ha sido motivo de debate y especulación durante décadas la evidencia que respalda esta teoría incluye que además de las comparaciones visuales también comparte detalles como en sus cicatrices incluyendo la que Pedro tenía en la barbilla producto de un accidente mientras filmaba la película a toda máquina en el año 51 aunque de igual forma su fama como Antonio Pedro fue efímera y falleció en el año 2013 las teorías en torno a su identidad persisten hasta el día de hoy algunos sugieren que Infante se vio involucrado en un asunto peligroso debido a una relación con la esposa de un político influyente lo que resultó en un complot para quitarle la vida otras teorías sostienen que el cantante de manera accidental estuvo vinculado al narcotráfico transportando armas y sustancias ilegales cuando intentó salir de esta red delictiva no tuvo éxito a pesar de las afirmaciones de César Augusto Infante nieto del ídolo de que Antonio era realmente su abuelo esta teoría nunca fue oficialmente confirmada por la familia de Pedro Infante incluso la hija del cantante Lupita Infante accedió a someterse a una prueba de ADN para confirmar la identidad de Antonio Pedro pero el examen nunca se llevó a cabo la incertidumbre como te digo persiste dejando espacio para la controversia y la especulación en torno a la vida y la muerte de este ícono de la música y el cine mexicano con todo y las numerosas especulaciones y teorías la verdad detrás de la muerte del cantante y su posible renacimiento como Antonio Pedro Hurtado Borjón sigue siendo un enigma sin resolver la controversia persiste algunos familiares de Pedro respaldan la teoría de su supuesta reaparición mientras que otros creen que se trata de un intento de lucrarse a costa de su muerte la verdad detrás de esta enigmática historia sigue sin resolverse dejando abierta la puerta a la especulación y a la incertidumbre sobre el destino del querido ídolo mexicano María Félix es indiscutiblemente una de las actrices mexicanas o fue una de las actrices mexicanas más icónicas de toda la historia su belleza su voz inconfundible su carácter fuerte y su participación en más de 40 películas la convirtieron en una leyenda del cine mexicano muchas de estas películas son recordadas en gran parte gracias a la presencia única y magnética de María Félix en ellas la actriz inició su carrera artística por allá del año del 43 con su participación en el peñón de las ánimas su primera película a partir de ese momento su carrera despegó rápidamente y ese mismo año participó en películas como María Eugenia La China Poblana Doña Bárbara y La Mujer Sin Alma su trayectoria en el mundo del cine la convirtió en una de las figuras más destacadas y emblemáticas de la cinematografía mexicana María Félix desde una temprana edad destacó por sus notables atributos físicos a los 15 años en Guadalajara fue coronada reina de los estudiantes por la Universidad de Guadalajara y su belleza la llevó a participar en diversos concursos de belleza en los cuales siempre emergía como la vencedora su imagen se convirtió en un símbolo de glamour presencia y a la vez elegancia sin embargo su transformación en un ícono de la moda y el estilo alcanzó su apogeo cuando se convirtió en parte del mundo artístico europeo ahí la actriz empezó a vestirse con creaciones de los modistas más destacados de aquella época y que siguen siendo por ejemplo Dior Givenchy Valenciaga y otros nombres vaya la redundancia de renombre su elegancia y sofisticación la llevaron a ser llamada la mujer más hermosa del mundo en revistas internacionales de gran circulación como Live Paris Match y entre otras muchas María no solo aparte dejó una huella indeleble en la industria del cine sino que también se convirtió en un ícono de la moda y la belleza trascendiendo fronteras y cautivando al mundo con su estilo inigualable la personalidad de esta mujer nunca resultó negativa para ella al contrario era parte de su distintiva personalidad fue objeto de críticas en algunas ocasiones eso sí mientras en el extranjero era vista como una mujer excepcional en México un sector conservador no siempre apreciaba su forma de ser María el poder de cautivar al público en general ya fuera en la pantalla grande o en los eventos a los que asistía era indiscutible es por esta razón que se le otorgó el título de la diva durante toda su vida y aún después de su fallecimiento sigue siendo un ejemplo vivo de esta palabra pero uno de los rumores más sorprendentes de su vida es que se dice que realiza un pacto satánico para tener belleza alcanzar la fama y mantenerse joven todo eso debido a su belleza y la manera en la que el mundo la percibía se dice también que tenía una extraña fascinación por el satanismo y los rituales oscuros y según los rumores su casa incluso estaba llena de retratos hechos a mano en los que aparecía rodeada de demonios fue relacionada con el ocultismo y la brujería muchas personas pensaban esto por la manera rápida en la que consiguió fama pero ella sí tenía un gran interés en lo desconocido y en tener poder de esto no se puede negar este rumor aparte de su pacto con el más allá se hizo más fuerte después de su muerte ya que murió el mismo día de su nacimiento que en la brujería y el ocultismo tiene un impacto muy fuerte ya que se ve a esta vida como un ciclo que debía cumplirse además de esto cuando perdió la vida se encontró entre sus manos un collar con una simbología extraña María Pélix la inolvidable diva del cine mexicano personificó la rebeldía y la pasión en una era que las mujeres a menudo se veían limitadas por las convenciones sociales su presencia magnética en la pantalla y su carácter desafiante la convirtieron en una figura emblemática si bien los rumores y las leyendas que la rodearon durante su vida pueden haber agregado un toque de misterio a su legado con su legendaria carrera como actriz y su contribución al empoderamiento de las mujeres en la industria del entretenimiento lo que perdura en la memoria colectiva María Pélix la doña del cine sigue siendo hasta el día de hoy una fuente de inspiración y a la vez fascinación en la historia del cine mexicano Gaspar Enayne Pérez más conocido por su nombre artístico como Capulina fue un comediante y actor mexicano que tuvo una importante influencia en la cultura popular mexicana nacido en Puebla se mudó a la Ciudad de México donde empezó su carrera como actor a los 10 años estudió actuación y empezó una carrera musical con el cuarteto Los excéntricos del ritmo como cantante se convirtió en uno de los más famosos de la época y como actor también tuvo gran relevancia Capulina fue uno de los comediantes más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano protagonizando más de 70 películas aparte protagonizó un repertorio de películas icónicas que continúan siendo amadas por el público títulos como Capulina Espiri González Capulina Corazón de León Capulina contra las momias el karate casteka Capulina contra los monstruos y una cura de locura se destacan como ejemplos por solo nombrarte algunas de las más notables de su contribución al cine mexicano Capulina se convirtió aparte en un ícono de la comedia en México y sus personajes cómicos se han arraigado en la memoria colectiva de la nación su estilo de humor limpio y familiar desprovisto de malas palabras o doble sentido le valió el cariñoso título de rey del humor blanco Gaspar hizo reír a varias generaciones sin recurrir a la vulgaridad demostrando que la comedia puede ser graciosa y respetuosa al mismo tiempo a lo largo de esta destacada carrera como te platico Capulina se convirtió en la cara de numerosas películas de comedia muchas de las cuales estaban diseñadas para entretener a la audiencia infantil haciendo que las risas fueran la moneda de cambio en su reino de la comedia sus hazañas en la pantalla grande no se limitaron a su talento individual ya que compartió el escenario con luminarias icónicas del entretenimiento como el inolvidable Roberto Gómez Bolaños y la figura legendaria de la lucha libre mexicana como es el santo no aparte satisfecho con dominar la gran pantalla Capulina llevó su chispa y carisma a la televisión donde encabezó el programa el gran circo de Capulina en la década de allá de los 70s regalando sonrisas a hogares de todo el país el inmortal personaje de Capulina trascendió las fronteras de la pantalla y encontró su lugar en las páginas de las historietas dando vida también a las aventuras que capturaron la imaginación de jóvenes y adultos por igual en las revistas aventuras de Viruta y Capulina y aventuras de Capulina la influencia y el cariño que Capulina inspiró en su ciudad Chignahuapan para manifestarse con un gesto de admiración en el año 2009 una estatua de bronce en su honor se erigió en la ciudad conmemorando su legado y su contribución a la cultura y al entretenimiento mexicano esta estatua es un testimonio tangible de la reverencia que su pueblo natal tenía por este inolvidable comediante el telón finalmente y lamentablemente cayó el 30 de septiembre del año 2011 cuando Capulina a la edad de 85 años perdió la vida en la ciudad de México en medio del fervor y el afecto inquebrantable que los seguidores de este hombre le profesaban sus valiosas contribuciones a la cultura popular a través de sus películas sus apariciones en televisión y su estilo cómico inigualable lo elevaron a un pedestal de admiración y lo transformaron en un ícono inmortal en la historia del entretenimiento de México pero un velo de misterio y controversia ha descendido sobre su legado sacudiendo la percepción que muchos de sus apasionados admirantes tenían de él dentro de la misteriosa sombra que rodea Capulina existe una leyenda urbana que arroja una intrigante luz sobre su vida social se cuenta que el carismático comediante era el anfitrión de fiestas a las que asistían prominentes figuras de México a medida que la noche avanzaba y la música llenaba el aire algunos más atrevidos se aventuraban a explorar una habitación secreta de la casa de este donde se dice que se realizaban orgías y que cámaras ocultas registraban sus desenfrenadas acciones todo esto lo guardaba en una videoteca aún más inquietante se teje la especulación de que Capulina tiene un gusto por la experimentación cinematográfica que incluya el escurridizo y controversial género de los videos que son videos en los que se realizan los actos más atroces imaginables o inimaginables contra personas hasta el punto de quitarle la vida por el simple propósito de entretener a gente depravada este es un rumor que surgió tras su partida por allá del año 2011 y se propagó velozmente cautivando la curiosidad de muchos y agregando un capítulo oscuro a su legado pero si fuera cierto mostraría la gran ironía entre lo que mostraba ante el público y lo que hacía con las puertas cerradas en el caso hipotético de que en realidad haya existido una colección de videos comprometedores relacionados con Capulina la especulación de las personas que conocen de este rumor creen que su viuda y su hijo tomaron la decisión de borrar cualquier rastro de esta supuesta evidencia la idea de que esta colección secreta fue eliminada destruida o resguardada con celo en un lugar inaccesible añade una capa adicional de misterio a la ya enigmática situación que rodea Capulina este acto de protección de su legado y de la privacidad de su vida personal por parte de su familia aumenta el suspenso en torno a la autenticidad de las alegaciones era esto un intento de ocultar secretos oscuros pues bueno la respuesta a esta pregunta sigue siendo desconocida y a su vez despierta aún más curiosidad entre aquellos que se sienten intrigados por la dualidad de un comediante amado y las sombras que rodean su vida la perdurable influencia de Capulina en el tapiz cultural de México se mantiene eso sí hasta el día de hoy intacta a pesar de los enigmas que envuelven su figura como icono del humor blanco su legado se mantiene sólido en el corazón de la nación y su contribución al cine y la televisión mexicana sigue siendo todavía una fuente inestimable de inspiración para las generaciones venideras su estilo cómico sin ningún rastro de malas palabras o doble sentido representó un faro de alegría en este mundo su habilidad para llevar una sonrisa sincera a los rostros de los espectadores y su capacidad para unir a las familias enteras con su humor limpio han asegurado su lugar en el panteón de los grandes cómicos de la historia de México pero es innegable que las leyendas urbanas que circulan en torno a su vida y carrera arrojan una sombra como te digo y te repito de misterio sobre su legado esta narrativa sugiere la existencia de fiestas secretas y actividades cinematográficas controvertidas con alegaciones que van desde orgías hasta la producción de inquietantes videos aunque carecen de pruebas concluyentes eso sí hay que aceptarlo estas historias añaden una capa de intriga a la percepción pública de Capulina dejando un regusto a enigma que sigue fascinando a quienes exploran su vida y obra la controversia que rodea las figuras públicas es una realidad constante en el mundo del entretenimiento un recordatorio de que la admiración y la curiosidad pueden coexistir en la vida de una celebridad Capulina con su legado lleno de risas María Félix con su legado en las artes escénicas y Pedro Infante como un ejemplo a seguir para el pueblo mexicano son un ejemplo de como la complejidad y la ambivalencia pueden tejerse en la historia de un icono cultural el mundo del entretenimiento tiene muchos matices muchas curiosidades y muchas leyendas urbanas y rumores que sobrepasan los límites de la razón para las personas comunes estas personas son un misterio algo muy lejano que solo pueden admirar de lejos quizás es por eso que sus vidas dan tanto de que hablar a pesar de las sombras su influencia perdura y continúa siendo una fuente de inspiración y debate en la cultura mexicana la fascinación por estas figuras va más allá de su arte traspasando los límites de la razón y perpetuando su legado en el imaginario colectivo nadie absolutamente nadie que haya visto a don Ramón actuar puede afirmar que no le sacó una sonrisa de su cara y si sin haber estudiado comedia fue una de las personalidades más importantes a la hora de hacernos reír y hasta podemos decir que predijo su muerte como gran padre que fue dentro y fuera de la caja boba don Ramón cuidó con esmero la salud de su hija la chilindrina pero lamentablemente en la vida real desatendió la suya Ramón Valdés tenía un gran problema su adicción al tabaco él solía fumar incluso durante la grabación de los diferentes programas de chespirito lo que le causó un cáncer de estómago que le fue detectado a inicios de los años 80 debido al mal fue operado y los médicos le aconsejaron aunque mal le rogaron que por favor dejara los cigarrillos pero no hizo caso y continuó haciéndolo incluso en su habitación del hospital lamentablemente su adicción le trajo consecuencias y en el año del 85 fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte sin embargo ya era demasiado tarde el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal a un año para que se cumpla un siglo de su nacimiento don Ramón sigue más vivo que nunca en el recuerdo de todos los televidentes que supieron reír de sus humoradas de su mal genio de las peleas con su vecina y de su arte para evadir al señor que le cobraba la renta Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo más conocido como Don Ramón nació un 2 de septiembre del año de 1923 en una familia humilde de la Ciudad de México fue un célebre actor de cine y televisión donde sus hermanos Germán Valdés Tintán Manuel El Oco y Antonio Ratón comenzaron a dar sus primeros pasos en la actuación a sus 26 años Ramón Valdés debutó en la película Calabacitas Tiernas junto a su hermano Germán Tintán actor que para ese entonces ya contaba con fama internacional a comienzos de la década del 60 Ramón Valdés apareció de manera incidental en películas donde su rol era bastante menor Ramón Valdés actuó en más de 50 películas muchas al lado de su hermano Germán Tintán también actuó para que te des una idea con Pedro Infante o Mario Moreno Cantinflas ¿Acaso pensabas que solamente hace humor? Pues no él era todo un galán también de película para el año de 1961 participó en seis películas destacando en El Duende y Yo junto a su hermano Germán y María Esquivel en 1962 actuó en siete películas siendo personaje primario en dos además en ellas compartió el reparto con Eulalio González María Elena Velasco y volvería a actuar junto a Pedro Armendariz en Los Valientes No Mueren y Viruta y Capulina en la película En Peligro de Muerte dirigida por Roberto Gómez Bolaños a medida que pasaban los años iba creciendo como te das cuenta su fama ya en 1964 estuvo en cinco películas donde tuvo papeles destacados con los personajes que interpretó al año siguiente participó en nueve películas la película El Pecador fue la más importante de todas esas ya que tuvo el rol protagónico ese año volvió a compartir roles junto a Cantinflas en la película El Señor Doctor Pasaban los años y mostraba más protagonismo en las películas que participaba en el año de 1966 actuó en tres películas a mitad del 67 grabó la película Corona de Lágrimas además filmó ese año el cuerpazo del delito donde actuó junto a Roberto Gómez Bolaños en el segundo episodio La Rebelde sin embargo su estreno se llevó a cabo el 9 de julio de 1970 un año bisagra para Ramón Valdés fue 1969 porque conoció en profundidad a Roberto Gómez Bolaños quien acudió a un circo en la Ciudad de México y Monchito fue el único que lo hizo reír hasta las lágrimas Chespirito le invitó a formar parte del espacio en televisión de Canal 8 con Los Supergenios de la Mesa Cuadrada que estaba formada por Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves también Chespirito y el Chapulín Colorado más adelante entrado el año de 1972 formó parte del Chavo del Ocho con el que pues consiguió el reconocimiento internacional el éxito del personaje Don Ramón se debió a que fue interpretado con la misma forma de ser de Ramón Valdés su vestuario su personalidad ese había sido el pedido que le hizo Roberto Gómez Bolaños para que interprete al personaje como buen hombre de oficios cargó una larga lista de empleos sobre su espalda por lo menos en la ficción debido a sus múltiples deudas en la serie Don Ramón se empleó en varios oficios para generar dinero y saldar así sus cuentas pendientes con el señor Barriga el personaje interpretado por Ramón Valdés tuvo aproximadamente 27 trabajos a lo largo de la serie aunque ya sabemos que ninguno de ellos le duró más allá de un episodio ya que siempre sucedía algo que arruinaba sus planes pese a ser conocido por no pagar la renta ya sabemos esto existe un capítulo en el que Don Ramón logró juntar los 14 meses de deuda que le debía el señor Barriga quien cansado de la deuda ingresó al departamento 72 y sacó todas sus pertenencias al patio de la vecindad en ese momento ante el asombro del chavo y la chirindrina el reconocido personaje comenzó a pedirle paciencia al señor Barriga que aseguraba tener el dinero en un sobre aunque no recordaba dónde lo había guardado luego en el episodio Don Ramón logró encontrar dicho sobre el cual se encontraba guardado en un ropero y pudo pagar así su deuda de 14 meses de renta a finales del año de 1978 Ramón Valdés lamentablemente le presentó su renuncia a Bolaños al igual que a Carlos Villagrán sabido que era que los problemas que tenían con Florinda Mesa eran los responsables del alejamiento en ese entonces ella era la mujer de Gómez Bolaños y la encargada de la dirección artística Ramón Valdés volvió a tener una vida normal manteniendo a sus 10 hijos realizando oficios como fabricante de muebles comerciante y hasta chofer de taxi en 1981 regresó con Chespirito para actuar en el Chavo del Ocho pero fue por solo unos meses porque volvió a tener problemas con Florinda Mesa alejado definitivamente de la vecindad en el año de 1982 participó de proyectos de Carlos Villagrán en Venezuela en la comedia Federico y emitida por RCTV e interpretó al personaje Don Mocho luego ya en el año de 1987 regresó a la televisión junto a Carlos Villagrán en el programa Ay que Kiko emitida por TV Azteca pero el proyecto solamente duró dos meses para ese entonces la salud del actor ya estaba muy deteriorada a causa del vicio que tenía como ya te había platicado fumar cigarrillos pero todavía no vayamos a su final antes de que se hubiera ido al más allá siempre está el amor y la familia Ramón Valdés se casó por primera vez con una señora llamada Hermelinda Andrade con quien tuvo dos hijos Rafael y Ramón de esta relación se sabe muy poco ya que esta primera familia no fue dada a seguir el camino del espectáculo luego el corazón de Don Ramón fue flechado por un artista se trataba de una de las cantantes del trío Las Hermanas Julián tanto Ramón como su hermano Tintán se enamoraron de dos de estas mujeres fue así como Ramón se casó por segunda vez con la actriz y cantante Araceli Julián esta unión ocurrió en el año del 56 y fue el episodio más mediático porque ambos pertenecían al mundo del espectáculo Araceli venía de actuar en La Última Noche en el año de 1948 Negra consentida en el año de 1949 y Música de Siempre en el 58 sin embargo al casarse las hermanas Julián dejaron los escenarios Ramón y Araceli tuvieron cinco hijos Araceli Gabriela Esteban Carmen y Selene nuevamente ninguno se interesó por seguir los pasos de sus padres sin embargo Carmen Valdez Julián tiene una cuenta en Instagram en la que sube contenido relacionado con su padre por cierto Don Ramón regresando a donde estábamos tuvo un tercer matrimonio esta vez con Claudia aquel de quien no se conoce mayores detalles con ella tuvo tres hijos Jorge Diana y Miguel poco se sabe de cómo fue esta relación y a qué se dedican actualmente sus hijos menores pero luego un amor platónico pero amor al fin fue el que tuvo con su amiga y compañera del elenco la actriz Angelines Fernández más conocida como la bruja del 71 quien permaneció por más de dos horas junto a su lápida entre sollozos se le escuchó repetir una y otra vez te fuiste mi rorro mi rorro que era como le decía en el Chavo del Ocho luego la última voluntad de Angelines Fernández meses antes de partir fue que se enterrara junto a su querido amigo Don Ramón el actor mexicano Monchito lamentablemente fue uno de los primeros integrantes del elenco del Chavo del Ocho que vio la muerte a temprana edad la causa de su partida fue su fuerte adicción te vuelvo a repetir al tabaco incluso solía fumar durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito esto le causa un cáncer de estómago que le fue detectado a inicios de los años 80 el entonces presidente del canal Televisa Emilio Azcárraga Milmo pese a que había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones el único que tenía permitido prender algunos cigarrillos era Ramón Valdés debido a su estrecha amistad en el año del 85 el querido Don Ramón fue sometido a una cirugía de estómago para reducirlo a la tercera parte pero ahí se descubrió el cáncer y que este ya había hecho metástasis en su médula espinal nada más se podía hacer médicamente le habían dicho que solo le quedaban un puñado de meses por vivir durante todo ese tiempo Ramón Valdés recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes tres años de su vida un recuerdo dulce que dejó a su familia un poco antes de despedirse fue cuando Ramón había hecho una promesa estaba convencido de que una vez muerto iba a reencontrarse con sus hijos el 9 de agosto del año de 1988 después de dos semanas de quedar sedado para evitar el dolor el querido actor falleció en el hospital Santa Elena en la Ciudad de México a los 64 años las causas atribuidas a su deceso por paro cardiorrespiratorio no traumático derivado de un cáncer medular y cáncer de próstata el velatorio de Monchito se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan y fue sepultado en el cementerio los mausoleos del ángel en la Ciudad de México lo importante es que en ese funeral como en su vida todo fue más bien simple tanto que su familia intentó que lo enterraran con su vestimenta habitual del set los compañeros de la vecindad del Chavo del Ocho que le dieron el pésame fueron Carlos Villagrán Kiko Edgar Valdés el señor Barriga Rubén Aguirre el profesor Jirafales y Angelines Fernández Doña Clotilde María Antonieta de las Nieves la chilindrina fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida ya que se encontraba con su circo en Perú a nadie le extrañó que Florinda Mesa no se acercó a dar el pésame su cuñado Horacio Gómez Bolaños Codínez en la ficción si lo hizo y Roberto Gómez Bolaños también pudo haber asistido pero porque no estuvo Chespirito en el funeral de Ramón Valdés pues bueno según él no asistió al responso funerario y eso le pesó mucho ya que se encontraba en ese momento fuera de México décadas posteriores a su fallecimiento Ramón Valdés logró ganarse un estatus como persona de culto gracias a sus personificaciones como Don Ramón esta hazaña la alcanzó principalmente en Brasil donde su personaje era conocido como Seu Medruga y se le considera un icono pop de la cultura brasileña el fenómeno social por su personaje en el mencionado país le valió el que un autor y fanático suyo de nombre Pablo Kraschner le escribiera el libro de Seu Medruga Vila e Obra cuya historia gira en torno a sus roles en el Chao del Ocho y los programas de Roberto Gómez Bolaños en los que intervino en el año 2019 su hijo Esteban Valdés lanzó un trailer en YouTube plataforma en la que anunció la creación de Con Permisito dijo Monchito un canal en el que compartiría anécdotas e historias de su padre así como entrevistas con familiares personas que lo conocieron y compañeros de trabajo por otra parte el club de sus amores en el comienzo de la clausura 2023 de la Liga de México le rindió tributo con un colorido homenaje para Don Ramón por parte de los jugadores del Necaxa y el equipo que apoyaba el Papa de la Chilindrina A 100 años de su nacimiento Don Ramón sigue más vivo que nunca en el recuerdo de todos los televidentes a los que supo alegrarnos la vida y sacarnos una sonrisa incluso en momentos no tan felices de nuestras vidas la vida de Monchito se fue esfumando producto del humo del tabaco al igual que se esfumó en la última escena del panteón perdiéndose entre el humo de la niebla y entre esa fatídica palabra del director de cámaras corten ya nada fue lo mismo ese corte marcó un corte en el corazón de todos los que no reíamos en su arte cómico sus gestos y monerías los enojos de Doña Florinda el arte para evadir la renta su poca paciencia para con los niños y el gran corazón que tenía al punto de darlo todo incluso todos los trabajos que tuvo para que no le faltara nada a su hija la Chilindrina Don Ramón fue ese y será el padre que nos merecemos todos acuérdate que en este canal encuentras las compilaciones martes y jueves y el sábado hay podcast y también los lunes miércoles y viernes en Pepe Misterio son los vídeos que seguramente ya conoces que nos merecemos y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos Gracias.